Pienso que por ahí un partido que no será tan vistoso en muchos juegos, sino de la disposición que pongamos en el frente de ataque, tener mucha movilidad y generar las opciones de goles que se puedan y convertirlas a sí mismo. Pienso que va a ser un factor muy contundente ser eficaces en el frente de ataque para así convertir cada opción que se realice. ¿Espera que un quindío venga a defenderse porque el empate le favorece o va a buscar los tres puntos? Sí, pienso que por ahí quizás hasta cuando han tenido la necesidad han planteado juegos más de defensa que de ataque. Sabemos cómo juegan un poco y ya hemos trabajado hoy y empiezo el día de mañana para trabajar un poco más en lo que va a ser el partido. Pensar en cómo contrarrestar aquellas opciones ofensivas que tengan y ser contundente en las que nosotros generemos. David, ¿cómo vive el grupo este momento? ¿Cuando se llegan a instancias tan definitivas? ¿Cuando se espera el acompañamiento de la afición? Pienso que estamos felices, estamos contentos porque sabemos que solo dependemos de nosotros. Dependemos también un poco de la afición que nos acompaña y que nuevamente llenemos el estadio y entre todos podamos sacar este proyecto. De que vean que no solo somos nosotros en el campo sino que ese jugador número 12 también hace falta y es la afición. Entonces, de nuevo invitarlos para que estén con nosotros en este proyecto y para que todos veamos esta linda experiencia y poder ascender que es lo que todos queremos.